Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos invitada a la doctora Citlaly Casillas Casillas. Ella es médico por la Universidad de Guadalajara, pediatra por el Hospital Español y infectóloga pediatra por el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Y tiene un diplomado en... ¿Cómo se llama el diplomado otra vez? Ah, perdón, el programa de optimización de antimicrobianos. Programa de optimización de antimicrobianos. Entonces, la verdad es que creo que el tema que va a dar hoy, que es el uso y el abuso de antibióticos, es un tema, pues todos sabemos que es importantísimo y creo que nos puede aportar bastante. Entonces, pues muchas gracias por venir, Citlaly, y bienvenida. Claro que sí, muchísimas gracias. Agradezco la invitación a esta sesión mensual que tienen en el Hospital Ángeles Lomas. Y definitivamente la importancia de la sesión es identificar nosotros los riesgos y cómo funciona hacer un programa, un programa, perdón, del uso de antimicrobianos dentro de la comunidad y dentro de nuestros hospitales, que es donde elaboramos y donde podemos prevenir muchísimo, siendo nosotros los pediatras muchas veces el primer contacto de toda la familia, no solamente del niño, sino también de los padres, de los abuelos, que vienen con nosotros a consulta y que los podemos sensibilizar con la cuestión de cómo y cuándo utilizar los antibióticos. Bueno, el doctor Kulen ya habló acerca de mí. Vamos a decir ahora los objetivos de la plática. Uno es identificar el problema como una amenaza global. El siguiente objetivo que tenemos es qué repercusión tiene el uso de los antibióticos de una manera indiscriminada, una manera no responsable. Saber qué herramientas podemos utilizar y optimizar el uso, porque no solamente es usarlos, sino saber cuándo los podemos utilizar. Hay programas que se tienen para el uso responsable y también es parte de la plática que los conozcamos. Dentro de todos los antecedentes que tenemos, como tal la humanidad, si bien tenemos históricamente ya fechas y todo de utilización de antibióticos de manera naturista o no, en la medicina occidental iniciamos a utilizar los antibióticos a partir del uso de la penicilina en la década de 1940. Se vio, sin embargo, después de algunas décadas del uso de los antimicrobianos, que empezábamos a detectar algunas fallas terapéuticas de algunas enfermedades infecciosas que inicialmente las cubriamos perfectamente con los primeros antibióticos que tuvimos. Es un problema de salud pública en general y, como saben, es una de las principales causas de mortalidad que esperamos hacia el 2050. ¿A qué se debe? Ahorita vamos a ver cada uno de los focos rojos por los cuales se tiene este problema de la resistencia antimicrobiana, pero es importante saber también que en cuanto a los antibióticos tenemos ya opciones limitadas. Si bien tenemos toda una serie de familias que podemos utilizar adecuadamente de acuerdo al cuadro clínico de nuestros pacientes, se dice que en la última década, por ejemplo, la FDA estuvo autorizando más de 200, casi 300 medicamentos en general, de los cuales solamente nueve de ellos eran antibióticos aprobados. Entonces, las herramientas que tenemos empiezan a ser pocas para el problema que se genera globalmente por todas las situaciones que tenemos de movilidad urbana, de viajes, de situaciones de estrés, de inmunodeficiencia en general en los que está la población. Entonces, se vuelve ineficiente esta producción y, como vemos el aumento exponencial de la resistencia, tenemos que buscar también otras opciones terapéuticas y ser preventivos más que tratar el problema posteriormente. De acuerdo a algunos estudios que tiene la Organización Mundial de la Salud, en general para el uso de antibióticos en la comunidad, el 50% de su uso se vuelve de manera inadecuada, no está justificado el uso. Y eso muchas veces tiene que ver con nuestro encuentro en primer nivel en el consultorio y por qué lo estamos indicando realmente. A veces es identificar el diagnóstico, que muchas veces es viral, y que por lo tanto podemos prevenir el uso, porque también sucede que esta repercusión tiene, aunque lo use un solo integrante de la familia, la resistencia se puede transmitir. Entonces, somos responsables de esa transmisión que existe dentro de la comunidad. Per se, aunque no demos el antibiótico, también existen modificaciones genéticas en el ambiente. Entonces, estamos hablando de que los microorganismos, llámense, aquí vamos a hablar realmente hoy de bacterias, pero virus, bacterias, parásitos, lo que sea, pudieran tener modificaciones genéticas al ambiente y por lo cual se vuelvan incluso intrínsecamente resistentes. La magnitud es tal que tiene un costo realmente global importante. Obviamente estas cifras pueden cambiar conforme vamos avanzando en las décadas y en el uso que tenemos en la comunidad de los antibióticos, pero el estimado en general es que causan 2.8 millones de infecciones resistentes a los antibióticos al año. De hecho, abajo les pongo en el tercer renglón que es cerca de 3 millones al año, de 700 mil a 3 millones al año, lo cual causa un costo elevadísimo. Por ejemplo, en Estados Unidos es de 55 mil millones de dólares cada año y 20 mil millones para la atención médica, con 35 mil millones que son asociados por la pérdida de productividad de las personas que se infectan, ¿no? Y entonces tenemos una alerta realmente que se ha dado tanto en la OMS como en los centros de control de infecciones de Estados Unidos, en donde tenemos identificados cuáles son los patógenos más importantes que son resistentes y que son los que debemos de identificar también nosotros como problema. Los seis principales patógenos, porque estos se van a clasificar de acuerdo a la mortalidad también que provocan, es el enterococo vancomicino resistente, que de hecho les pongo la tabla abajo del lado izquierdo, el acinetobacter, que tiene múltiples resistencias incluidas a los carbapenémicos y que si ustedes recuerdan, durante la pandemia COVID hubo una serie de alertas al respecto de los brotes de acinetobacter dentro de las unidades de cuidados intensivos. El estafilococo aureus, si bien tiene múltiples opciones terapéuticas, causa cuando es meticilino resistente toda una serie de complicaciones, porque también efectivamente pueden disminuir las posibilidades o se tienen que utilizar antibióticos combinados para esto. Los enterobacteriales en general, las enterobacterias productoras de beta-lactamasas son primordiales dentro de esta alarma también que tenemos mundialmente y pseudomonas aeruginosa, que muchas veces la tenemos dentro de los hospitales asociada a neumonías de ventilación mecánica y que tenemos que hacer una serie de herramientas dentro de los hospitales para evitar los brotes y esta transmisión. ¿Pero por qué realmente sucede todo este tema de la resistencia bacteriana? Si bien el que utilizamos antibiótico es el principal factor, que se los ponemos en rojo, el uso indebido del antimicrobiano, es un factor que existe dentro de toda la naturaleza. Entonces, puede ser que la resistencia venga de animales, de plantas, del medio ambiente o de los humanos que están consumiendo los antibióticos, como habíamos comentado. Hay una capacidad de propagación en la comunidad, aunque no lo veamos, y también estamos en una situación donde el cambio climático, las explotaciones, los monocultivos que se utilizan en ciertas áreas geográficas, seleccionan de cierta manera la microbiota, también en el ambiente, y eso hace entonces que la transmisión que tenemos de bacterias dentro de las comunidades, aun cuando no hayamos tomado un antibiótico, se puedan propagar a nosotros. Esto por animales, por ejemplo, a los cuales sí se les dio antibiótico y luego nosotros consumimos las carnes o estamos en contacto con excretas y de esa manera podemos tener una resistencia antimicrobianos. Esto tiene que ver mucho también con que no haya una investigación adecuada de campo y con que hay un incumplimiento de las normas muchas veces dentro de estas industrias agrónomas o ganaderas. Entonces, ¿qué es lo que también propone la Organización Mundial de la Salud respecto a la crisis de la resistencia de antimicrobianos? Una es que identifiquemos dónde y se haga investigación dentro de las comunidades para que podamos hacer una limitación del daño y podamos no propagar estas resistencias. Entonces, abajo donde dice respuesta a la resistencia de antimicrobianos, el enfoque, si se fijan, es multidisciplinario. No estamos hablando nada más del hospital o del consultorio para nosotros como médicos, sino que los alimentos son importantes, el agua que consumimos es importante, qué acceso tenemos al agua que está descontaminada realmente, a los cultivos, qué tipo de cultivos, qué pesticidas se utilizan dentro del ambiente para descontaminarlos y también los animales que consumimos. Entonces, eso es parte del desarrollo sostenible y de lo que podemos hacer para evitar que tengamos esta transmisión comunitaria. Ahora les voy a hablar realmente de cómo clasificamos a estos patógenos, hablando del esquema global, cómo tenemos la resistencia antimicrobiana. Los patógenos resistentes que en la última década hemos tenido una serie de alertas respecto al tratamiento y con menor cantidad de opciones terapéuticas, es estafilococo aureo. Si bien no causa más mortalidad, por ejemplo, que acinetobacter, es importante por el tipo de resistencia que tiene para la vancomicina y su asociación hacia problemas de osteomelitis, de infecciones de válvulas protésicas y de neumonías dentro del hospital. También es importante también su transmisión dentro de la comunidad. En México, nuestra resistencia ha aumentado, sin embargo, por ejemplo, comparada con Estados Unidos, la tasa de resistencia es menor. Dentro de los vacilos gram-negativos que son multifármacoresistentes o panresistentes, tenemos como alerta principal acinetobacter baumani. Sin embargo, otras enterobacterias como Escherichia coli, Klebsiella neumonii, que también ha tenido brotes identificados de la pandemia hacia acá resistente a carbapenémicos por producción de carbapenemazas, es importante dentro de los nosocomios. Y pseudomonas aeruginosa, también asociada a ventilación mecánica, como les había dicho previamente. Con poca utilidad que podemos tener a veces de terapias. Hay terapias que son de segunda, tercera línea, que muchas veces durante la pandemia las utilizamos como la primera opción. Eso provocó realmente que tuviésemos un problema de resistencia en general. Micobacterium tuberculosis, identificado desde hace dos décadas realmente, que tenemos una resistencia aumentada a la isoniazida y a la rifampicina. Y el problema real de micobacterium tuberculosis, que lo vamos a ver más adelante, es que solo un tercio de esta micobacteria se llega a detectar y se llega a tratar con un éxito que es muy escaso. Es de un 50% la probabilidad de que queden totalmente curados y esa transmisión se sigue perpetuando dentro de la comunidad. Los que son agentes de prioridad crítica, lo comentamos previamente con acinetobacter, nos referimos a que son críticos por la alta mortalidad que provocan dentro de los nosocomios o dentro de la comunidad per se. Entonces, acinetobacter baumani es uno de los principales. Ya habíamos dicho, sí, se produce carbapene masas y es complicado tratar como monoterapia muchas veces y se tienen que administrar múltiples opciones terapéuticas que también causan mucha toxicidad en nuestros pacientes que de por sí ya tienen a veces una disfunción orgánica. Eso eleva la mortalidad y los costos dentro del nosocomio. La otra cuestión importante, hablando de pseudomonas originosa como un patógeno crítico para la Organización Mundial de la Salud, es que no tenemos mucha capacidad de utilizar algunos antimicrobianos porque se acaban las herramientas. También causan una elevada mortalidad y como les dije, el pseudomonas más bien se asocia a situaciones donde hay una producción de biofil. Esto pueden ser infecciones de vías urinales asociadas a catéter, infecciones de torrente sanguíneo asociadas también a catéter y a la ventilación mecánica por la producción de biofil dentro de los tubos endotraqueales. Y los enterobacteriales que son también resistentes a carbapenémicos o que produzcan beta-lactamasas de espectro extendido, cada vez son más comunes verlas no solamente en el hospital, sino también en la comunidad por el uso indiscriminado de antibióticos, por ejemplo de quinolonas que se utilizan muchas veces como primera línea para diarreas u otras infecciones que realmente no ameritaban ese tipo de manejo. En Latinoamérica es un patógeno totalmente de prioridad crítica, como decimos, va a provocar mortalidad elevada, eso es lo que nos tenemos que llevar. Después de la prioridad crítica viene la prioridad elevada. Y entonces aquí tenemos una serie de bacterias que les estoy colocando. Prioridad elevada quiere decir que causan mucha morro y mortalidad también, pero digamos no está asociada a la misma de las bacterias que les comenté previamente que son más asociadas a brotes hospitalarios. El enterococofesium resistente a vancomicina está asociado a endocarditis, a infecciones intraabdominales, muchas veces dentro de los hospitales como tal. Ya hablamos de estafilococo aureus previo, pero este está también como una prioridad elevada categorizada. El helicobacter pylori y el campilobacter y salmonella, que los menciono consecuentemente a los tres, son muy importantes dentro de la comunidad. Se utilizan a veces para el tratamiento de helicobacter los antibióticos que son combinados y que son biterapia, entonces se asocian a úlcera gástrica como tal el problema de la infección por helicobacter y a veces no completamos los esquemas como deben de ser o digamos que el paciente decide no continuar con el antibiótico completo y esto hace que se seleccionen las bacterias y que provoquen también cierta resistencia. Cuando damos una segunda línea también para el tratamiento del helicobacter podemos tener un mayor fracaso clínico en algunas ocasiones. Campilobacter y salmonella son parte muy importante de la diarrea dentro de la comunidad. Entonces el uso y abuso de cefalosporinas es importante. Yo supongo que ustedes de hecho en consultorios ven mucho el uso de cefixima. Cefixima se utiliza mucho para infecciones respiratorias, lo veo también, y para abdominales. Sin embargo hay que recordar que la mayoría, sobre todo para nosotros como pediatras, pues van a ser infecciones virales. Muchas veces no es necesario indicar esto. Cuando ya tenemos un problema real como campilobacter es complejo tratarlos porque estos pacientes ya tienen resistencia por el uso previo de la cefixima o de cualquier otra cefalosporina que administramos sin razón. Y salmonella, si bien también podemos nosotros seleccionar con los antibióticos que damos, está asociada mucho a los antibióticos que les dan a los animales. Entonces nosotros tomamos o comemos ciertas carnes o ciertos productos que ya están tratados y aunque no hayamos tomado el antibiótico, como les decía, podemos ser resistentes a la salmonellosis como tal. Las salmonellas no tifis son importantes en nuestro país porque cada vez van en aumento la frecuencia de estas diarreas y también tenemos un fenotipo de salmonella que es resistente a quinolonas y a cefalosporinas. De aneisería gonorrhea, como saben, muchas veces tratamos y ya la única opción de hecho que tenemos es la ceftriaxona. Esta enfermedad de transmisión sexual, pues es importante en todo el mundo y en la última década junto con sífilis, pues hubo un aumento de casos de gonorrhea y sífilis. Sífilis, sin embargo, pues sigue siendo noble la forma en la que se puede cubrir y tratar, pero aneisería ya muestra mucha resistencia en general en la comunidad a ceftriaxona en áreas importantes de Europa. Hablando de la era post-antibiótica, es importante que tengamos esta alarma porque tenemos que visualizar por qué tenemos que tener la responsabilidad de tratar bien las infecciones bacterianas. Habíamos comentado al inicio que en el 2050 se espera, como mencionamos en la diapositiva, que la principal causa de que tengamos muertes va a ser que tengamos resistencia de las infecciones al uso de los antimicrobianos. Se espera que haya 10 millones de muertes para entonces y que realmente supere las enfermedades crónico-dejanigativas como son las cardiovasculares y el cáncer, la diabetes. Entonces, tenemos una herramienta importante que prevenir en estas décadas para las generaciones venideras, ¿no? Entonces, desde el 2015 la Organización Mundial de la Salud tiene un plan, bueno, varios planes, para que tengamos un uso responsable de los antimicrobianos y que los vamos a comentar más adelante. Esta amenaza o esta resistencia también que tenemos es algo que no debemos de obviar. Debemos de tratar desde primera línea nosotros como pediatras en el, no solo en el hospital, sino en el consultorio. Entonces, es importante también saber que esta amenaza amenaza también a los países que están en vías de desarrollo o los países más pobres, porque el 90% de la mortalidad esperada para 2050 se espera que sea en este tipo de países, ¿no? Entonces, es un trabajo de todos prevenirlo. En esta diapositiva les muestro del lado izquierdo cuándo fue que tuvimos este tipo de antibióticos, por ejemplo, la penicilina en 1941, y cuándo se detectaron las primeras cepas que fueron resistentes. Es decir, ya para el año de que habíamos utilizado la penicilina, se identificó resistencia del estafilococo aureus, y a los 20 años ya tenemos una resistencia de neumococo a la penicilina documentada, así como de neisteriagonorrhea en los 70s. Si bien lo utilizamos indiscriminadamente al inicio, después de 20 a 30 años, pues como pueden ver, ya no teníamos opción terapéutica de la penicilina para algunas enfermedades comunes que estábamos previniendo. En cuanto a la vancomicina, que realmente a veces no alcanza una muy buena penetración y a veces para utilizarla en infecciones donde el paciente se encuentra en choque y demás, no tiene muy buena disponibilidad, lo hemos utilizado indiscriminadamente dentro de los hospitales cuando tenemos un paciente grave. Entonces, muchas veces agregamos más la toxicidad del antibiótico que el beneficio que pudiéramos tener, y a partir de los 80s y ya inicios del 2000, ya tenemos documentados a los estafilococores resistentes y los enterococos. Que son pocos gran positivos en general. Sabemos también, y tuvimos alguna alerta, que también la muestro más adelante, sobre candida auris. Aunque no vamos a hablar ahorita de resistencias virales ni fúngicas, candida auris es importante porque se comporta como brote intrahospitalario, como les dije yo, de los agentes críticos, como acinetobacter, pseudomonas. Entonces, por eso es importante mencionarla aquí. A la citromicina tenemos desde 1980 la producción del macrólido, y al 2011 ya una detección de resistencia en gonorrea. Entonces, es otra de las opciones que a veces tiene una resistencia a gonorrea hasta de un 30% y que ya no podemos utilizar en nuestros pacientes. El uso de imipenem, que se utilizaba realmente como primera línea muchas veces, sobre todo en pacientes adultos en la década de los noventas, tenemos una resistencia ya a finales de la misma década de que habíamos tenido ya el uso de este antibiótico, y nos quedamos con menos opciones terapéuticas. El ciprofloxacino, cada vez vemos mayor resistencia dentro de la comunidad, porque es un antibiótico que muchas veces lo dejan como primera línea para absolutamente todo, infecciones gastrointestinales, urinarias y respiratorias en los adultos. Entonces, en solo 20 años ya tenemos una resistencia importante de ciprofloxacino, y cada vez va en aumento dentro de nuestra comunidad y en Latinoamérica, por ejemplo. Esta parte de identificar qué antibióticos y cuándo, lo vamos a ver ahorita más adelante. Para que vean cómo se mantiene o cómo está esta situación de la multidrogoresistencia, les pongo un ejemplo de un estudio de la Organización Panamericana de la Salud, en donde se identificó las tasas de resistencia a ciprofloxacino dentro de la comunidad, y se observaba que variaron en 10 a 15 años la resistencia de 8.4% dentro de la comunidad, hasta 92.9% para E. coli, hablando por ejemplo de infección de enfermedades urinarias, en este caso sobre todo, y de 4.1% hasta 79% de resistencia para clepsia en la neumónica, hablando de enterobacterias que son productoras de beta-lactamasas. El Staphylococcus aureus, que es resistente a meticilina, está asociado a un 64% de probabilidad mayor de que una persona pueda morir por una infección a esta, que sea un paciente que sea, o que porte un Staphylococcus aureus que sea meticilino sensible. O sea, aumenta más de la mitad el riesgo de que puedas fallecer si tienes una cepa multiresistente que una sensible. Y ya habíamos hablado al inicio también de Mycobacterium tuberculosis, diciéndoles que, bueno, en la comunidad el riesgo y por lo cual alertamos es porque no se llega a identificar o a tratar muchas veces a los pacientes. Ustedes lo verán con los pacientes pediátricos que a veces están en contacto con abuelitos o con adultos mayores que son tosedores crónicos. Entonces, nuestra población pediátrica es muy importante para la transmisión de la tuberculosis como tal, resistente a rifampicina y resistente a isonacida. O sea, podemos tener pacientes que sí, de hecho, tienen un problema de tuberculosis sin haber tomado jamás un antifímico y que se transmitió de manera comunitaria por el uso de los antifímicos de manera irresponsable o porque tenían ya una cepa resistente los abuelos y ellos llegan a estar contagiados de lo mismo. Además, pues el 50 al 60% de los casos se curan parcialmente y tienen un alto fracaso de la terapia antifímica. Mucho de que tengamos toda esta resistencia también tiene que ver con la movilidad en todo el mundo. Cada vez viajamos más, compartimos más productos, tanto plantas, animales, cualquier situación industrial con otros países. Es muy fácil ya la movilidad. Y eso hace que entonces enfermedades que a lo mejor teníamos en el sureste de Asia, ahora podamos identificarla y diagnosticarla en México. Entonces, conocer geográficamente cuáles son las resistencias, que claro, no es una tarea fácil, pero sí podemos documentarnos porque la OPS y la OMS tienen las áreas geográficas de todas estas bacterias. Ahorita solamente les dije algunas, pero existen bases de datos donde podemos ingresar. Si nuestro paciente ha viajado a África y viene con un cuadro compatible con falciparum, por ejemplo, podemos ver en el área que estuvo cuál es la resistencia que hay y que es muy importante. Entonces, siempre tener en mente que la movilidad de nuestros pacientes permite que traigamos resistencias de Japón a México, de Europa a Asia y tener claro que esa movilización cuando hacemos una historia clínica se debe preguntar para dar también una terapia adecuada. Hablando de las bacterias resistentes, al mismo tiempo hablamos de que los antibióticos son ineficientes. Y entonces, este foco rojo tiene mucho que ver con que si aumenta nuestra resistencia, vamos a tener una mayor probabilidad de que los pacientes que ingresan a quimioterapia, a diálisis, a trasplante de órganos, puedan tener mayor probabilidad de que no vayan a aceptar este tipo de trasplantes o de que las terapias inmunosupresoras no vayan a ser efectivas. Porque cualquier infección, como ustedes saben, va a ser deleteria para estos pacientes y hace que haya un fracaso terapéutico para otra que era la enfermedad del paciente. Entonces, esperamos que con esta resistencia a antibióticos, hasta 650 mil personas pueden no tener la terapia adecuada. Hablamos aquí también, por ejemplo, esto sí es en adultos, de personas con trasplante de órgano sólido. El 40% de sus bacteriamias en este estudio se identificaran que eran productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, cuando tenemos una BLE, también la capacidad de el tiempo que va a estar el paciente dentro del hospital, el costo del tratamiento va a aumentar bastante. Entonces, esto es muy importante para toda la serie de productores de beta-lactamasa que les ponemos realmente en esta parte, coli, clepsiela, enterobacter, serratia, y que tienen un poder estadístico en donde sí se vio una diferencia respecto a los pacientes que no tenían, obviamente, identificadas estas BLE, con un mayor riesgo de relapso y de fracaso, ¿no? Entonces, es un multicéntrico que sí son casi cerca de mil pacientes. Hablando de las amenazas emergentes también, y que no lo platicamos al inicio, está Clostridioides difficile o Clostridium, previamente conocido, y que está muy asociado a los brotes dentro del hospital. Es también una parte de las terapias que cada vez se están utilizando más con algunos anticuerpos monoclonales, no necesariamente utilizar los antibióticos, aunque sí son de primera línea, pero los anticuerpos se utilizan u otros antibióticos que son nuevos para el uso de Clostridioides, debido a que ya existe toda una resistencia a ellos. De hecho, se trata diferente, obviamente, al paciente pediátrico que al paciente adulto con Clostridioides por la alta tasa de resistencia que tiene el adulto hacia esto. Otra de las cosas que vimos muy importantes dentro de la pandemia fue que tuvimos brotes hospitalarios, y creo que aquí todos aprendimos que la resistencia antimicrobiana aumentó. ¿Por qué? Pues por el uso y por la indicación de antibióticos que realmente no eran necesarios, porque finalmente vimos que la tasa de sobreinfección en un paciente con COVID es mucho más baja, por ejemplo, que los pacientes con influenza, que pueden llegar hasta tener un 40-50% de infección, en el caso de COVID-19 es baja, menos del 10%. Entonces, ni siquiera tenemos que utilizar a veces estos antibióticos, pero ya los habíamos utilizado en los pacientes que estaban graves, que estaban con el esteroide por mucho tiempo, y que si recuerdan, pues también tuvimos brotes dentro de las terapias intensivas por acinetobacter y aspergilosis pulmonar por el uso también de los esteroides y demás. Aquí tenemos la punta del iceberg, donde realmente estábamos viendo que tuvimos durante la pandemia aumento de infecciones de candida auris, hablamos previamente de esto, asociada a los nosocomios y donde no tenemos muchas opciones terapéuticas, porque el candida auris suele ser ya resistente a anfotericinas, por ejemplo, que se dejaban en el paciente chocado. El brote y la expansión en diferentes centros y en diferentes ciudades de estas cepas que teníamos de enterobacterias que eran productoras de carbapenemansas u otras bacterias. Entonces, eran muchas veces fracasos terapéuticos o ya infecciones asociadas a atención de la salud, porque no supimos manejar el brote, porque estábamos todo el tiempo con guantes, porque no nos lavábamos las manos, porque pensábamos que el guante nos protegía, y bueno, eso también aumentó la mortalidad, no solo por el COVID-19. El aumento de la mortalidad en general hizo que las hospitalizaciones fueran más prolongadas y que el costo para el sistema de salud fuera mucho más caro. Aquí les había aumentado justo, les había comentado de la alerta que teníamos de candida auris asociada a los establecimientos de salud dentro de los nosocomios y que es resistente a fluconazol, anfotericina y aboriconazol emergentemente y recientemente también se ha alertado sobre algunas cepas que son también resistentes a caspofugina como parte de la línea que teníamos de tratamiento previo. Y esto aumenta la morbi-mortalidad del paciente y como habíamos dicho, la toxicidad por el uso de antibióticos que utilizamos. El panorama en México, porque tenemos que estar obviamente informados de qué es lo que pasa con nosotros, hay que saber la epidulomía propia para poder tratar a nuestros pacientes, es que tuvimos en cerca de 47 centros que se hizo un estudio sobre Asinetobacter baumani y otras enterobacterias que son productoras de beta-lactamasas, importante aumento en el porcentaje de infecciones asociadas a bacteriemias, a infecciones de torrente sanguíneo por estos agentes. Y tuvimos también, hay un estudio que tenemos de 10 años que es retrospectivo, en donde hay cerca de 165.939 aislamientos desde el 2009 al 2018 y se identifica que la tasa de estafilococos metisilinoresistentes, como les comentaba, es menor que en Estados Unidos, pero ha aumentado en la población de 15% a 25% y que la resistencia a las cefalosporinas de cuarta generación como Cepime, que ya es una cefalosporina antiseudomonas, aumentó hasta un 68% de los especímenes eran resistentes a 2018. Con una resistencia también de las E. colis productoras de beta-lactamasas de hasta un 42%. El estado actual, bueno, se encuentra obviamente haciendo estudios y nosotros dentro de los nosocobios siempre tenemos que estar reportando a jurisdicción y demás cuáles son los brotes, cuáles son las identificaciones que tenemos asociadas a los brotes o a las infecciones que son asociadas a atención de la salud. Muchos de ellos son urocultivos y les damos mucho peso también a las infecciones de torrente sanguíneo para identificar cuáles son las sensibilidades y qué es lo que más seguimos. El meropenem y el ertapenem, como tal, los carbapenémicos que lo pueden ver en la parte de abajo, fueron uno de los antimicrobianos más importantes que ya los usamos para pacientes chocados o para infecciones severas y que el porcentaje de resistencia aumentó significativamente. En 14 centros hospitalarios y también de tercer nivel se tuvieron 11.900 aislamientos clínicos dentro de los cuales, como pueden ver, una parte importante era para bacteriemias y para infecciones asociadas a sonda urinaria o urocepsis y también tenemos una parte muy importante de ahí pueden ver los porcentajes de resistencia que tenemos para todas las cefalosporinas e incluidas meropenem y el ciprofloxacino, que es muy importante la resistencia de ciprofloxacino dentro de la comunidad. Esto aumenta los días de estancia en la hospitalaria, aumenta la estancia y el costo como tal dentro de los hospitales y hay una resistencia importantísima de todas las enterobacterias a cefalosporinas, que se encuentran dentro de la parte morada y a trimetroprim, que bueno, esto no es nuevo, ya teníamos identificadas muchas resistencias al Bactrim, sobre todo en enterobacteriales. Vamos a hablar ahorita en pediatría, pero para nosotros una parte importantísima también que es neumocomo. En pediatría tenemos muy importante que los pacientes desde nacidos hasta los 5 años de edad tienen un 50% de la mortalidad solo por infecciosos, o sea, los pacientes que mueren a esa edad el 50% es por enfermedades infecciosas. Tenemos muchas veces un sistema inmunológico que obviamente se encuentra debilitado o que se encuentra inmunodeficiente por algunas razones y estos niños tienen una mayor mortalidad por enfermedades infecciosas. Entonces, sí es un hecho que a veces tenemos que dejar un antibiótico, pero tenemos que identificar cuándo lo necesita realmente el paciente. No solamente se requiere el antibiótico, se requiere hacer una campaña importante como vimos en el descenso en la pandemia de las vacunas. Estamos retomando la tasa de vacunación, pero finalmente, como decíamos, parte es la prevención del problema y la prevención hablamos de vacunas, no generalmente. Es importante que retomemos todos nuestros esquemas en el consultorio para evitar enfermedades bacterianas que pueden ser invasivas. Además, tenemos cada vez mayor detección de niños con cáncer y que definitivamente esto hace que estén con una mayor probabilidad de utilizar antibióticos en su vida, utilizar profilaxis o de que tengan recaídas por fiebre neutropenia, por bacteriemias, por enterocolitis. Y estos niños definitivamente van a seleccionar más cepas que puedan ser resistentes. Tenemos que ser responsables con el tipo de profilaxis y no solo eso, sino que también sepamos dejar las dosis adecuadas porque muchas veces el problema son las dosis como las dejamos, no que no se haya dado el antibiótico adecuadamente. En pediatría en general, tenemos parte importante el streptococoneumonía. Si bien el streptococoneumonía no es un patógeno crítico, sí es relevante por la resistencia que tenemos a penicilinas, acitriaxona y recientemente cepas que se han detectado resistentes a carbapenémicos. Esto también reduce las posibilidades de tratamiento y eleva la mortalidad dentro de la población pediátrica. Muchas veces la resistencia a estos antibióticos, ustedes han visto niños que no le han dejado antibiótico probablemente y tiene un examen general de urina patológica, una infección urinaria y ven un E. coli que es resistente a quinolonas, que es resistente a Bactrim, etcétera. Esto no solamente tiene que ver con que el niño haya utilizado, ya habíamos hablado qué alimentos comemos, tomamos y también qué antibióticos ha tomado como tal la familia, los padres o los hermanos. Aquí es importante en pediatría también el streptococoneum es medicilino resistente porque como saben pues streptococoneum finalmente es un colonizante de la nasofaringia y de la piel y muchas veces con el uso de cefalosporinas, de aumentin, sin que sea necesario el uso vamos a seleccionar el streptocococoneum. Si nos crea una infección oportunista o una infección severa, vamos a tener un Aureus que sea resistente a la vancomicina muchas veces. Y las enterobacterias en general por el uso del indiscriminado de las cefalosporinas o del Bactrim para diarreas, terminamos también haciendo una selección a productores de beta-lactamasas de espectro extendido. Es importante en pediatría que estos patógenos que tenemos resistentes si bien no son críticos son categorizados como de prioridad media. Y aquí está como les dije neumococo muy asociado a las otitis media hacia la principalmente neumonía adquirida en la comunidad en el paciente pediátrico y hemofilos de influencia que si bien tenemos vacuna recuerden que hay notificables y que también podemos tener resistencia a ampicilina también a cefalosporinas. Chigela muchas veces puede tener una resistencia ya de la comunidad y cuando tenemos una chigelosis el uso de la quinolona puede ser no adecuado. Entonces muchas veces detectamos en el perfil de diarreta infecciosa y no necesariamente en un comprocultivo y no tenemos realmente la identificación pero si el paciente no mejora y tenemos una identificación siempre pueden sospechar en que tengamos una cepa resistente de chigela. Los retos de tratamiento en pediatría es que como habíamos mencionado antes el paciente inmunocomprometido pediátrico pues es algo un cuadro que va en aumento eso es un reto en general hay que ser responsables con el tiempo el diagnóstico cuánto se deben usar estos antibióticos cada vez hay más uso de esteroides en la comunidad en general pero también en los pacientes reducir el uso de esteroides recuerde que siempre va a ser mejor porque vamos a tener este vamos a tener un sistema inmunológico que no esté comprometido y que vaya a tener una respuesta a la inflamación a veces mejorada el uso de esteroides puede ser benéfico pero tenemos que saber identificar cómo, cuándo y qué dosis si se tiene que hacer reducción o no se tiene que hacer reducción muchas veces también hay infecciones asociadas a la atención de la salud de los pacientes que tenemos hospitalizados y eso va a hacer que aumente la resistencia dentro de ellos y hay un estudio que está identificado que 35 a 40% de los niños que se hospitalizan no necesitan un antibiótico y sin embargo se les deja y eso es un error o tal vez es una conducta que solemos tener los pediatras al ingreso porque a lo mejor tenemos una procalcitolina positiva una proteína ser reactiva tener lecocitosis sin embargo tenemos que identificar si el patógeno viral también pudiese elevarlo o no si tiene un problema de excreción renal nuestro paciente o no y justificar por qué podemos tener esas elevaciones para evitar el uso indiscriminado porque muchas veces es un adenovirus es un enterovirus y no realmente una bacteria quien está causando el problema y otro problema es que sí a veces tenemos que utilizar el antibiótico pero lo estamos dosificando mal y eso implica que haya una dosis infraterapéutica o supraterapéutica y que solamente estemos seleccionando más la microbiota o incluso a la gente causal de la infección pero para todo esto tenemos herramientas de mejora o de mejoría dentro de los hospitales y dentro de nuestros consultorios y eso es prescribir la menor cantidad de veces antibiótico que eso es una responsabilidad nuestra a menos de que el paciente tenga totalmente justificado el uso aumentar la calidad de la atención que eso quiere decir a veces sí pues tenemos que revisar al paciente a las 24 a las 48 horas a las 72 pero si eso a la larga va a ser un beneficio para que no utilicemos el antibiótico para que no dejemos el esteroide es algo que tenemos que aumentar en la calidad la identificación de infecciones vidales es importante cada vez hay más técnicas moleculares que si bien a veces son caras y hay muchas opciones de antígenos que podemos tomar y que podemos identificar para evitar el uso indiscriminado de un antibiótico la indicación justificada entre los hospitales también es parte de todo un equipo y aquí estamos hablando también de farmacia de enfermería de todas las personas que están responsables dentro del hospital y que pueden hacer observaciones acerca de lo que estamos dejando a los pacientes el programa de optimización de uso de antimicrobianos pues es un programa o son programas que se tienen que ajustar a los hospitales a cada centro porque cada quien tenemos una epidemiología diferente dentro de las estrategias de la OMS son cinco pasos muy importantes uno es mejorar la comprensión y esto es también educar a todo nuestro personal médico eso se puede lograr solamente con sesiones como esta con difusión de material que los pacientes y el personal pueda ver a veces dentro de los hospitales reforzar el conocimiento con vigilancia e investigación deben investigarse dentro del nosocomio cuál es la epidemiología de las bacterias que estamos teniendo dentro de la UCI dentro de la UCIN dentro de la UTIP para que sepamos cuál es la epidemiología de cada centro hospitalario esto solamente lo podemos hacer con investigación de esa manera podemos reducir la incidencia de infecciones y la vigilancia pues también de acuerdo al programa que tengamos va a haber gente enfermeros muchas veces que están ya con capacitación para esto infectólogos epidemiólogos que van a checar las áreas y que van a llevar el control de cuáles son las identificaciones microbianas que tenemos para utilizar de manera óptima los agentes antimicrobianos existe una alianza para la investigación y desarrollo de antibióticos que esta se lleva a cabo globalmente son programas un programa que se llama GLAS de la OMS y que está realmente identificando en todos los o en muchos de los países en vías de desarrollo qué tanto se utiliza un antibiótico cuántos días cómo se dosifica y cuál es la repercusión que tenemos en los cultivos o en las identificaciones incluso de la comunidad no solamente de los hospitales y eso puede asegurar una inversión sostenible para que la resistencia antimicrobiana nos disminuya en esta parte de desarrollo sostenible yo estoy hablando más bien de la parte comunitaria no de la hospitalaria estamos comprometidos también los los países que si son de primer mundo están comprometidos también a ayudar o hacer investigación o hacer programas en en países que no tienen estas herramientas eso puede permitir que la pobreza disminuya un poco que la el esquema de vacunación sea de mayor cobertura para muchas poblaciones que no tienen acceso que haya mayor salud y bienestar con uso de agua potable porque a veces hay comunidades que tampoco las tienen y eso tiene mucho que ver también con la transmisión que tenemos bacteriana y la ley o cuáles son las responsabilidades que tiene la industria para la producción y el desecho de todos de todo lo que utilizan porque esto obviamente es una vertiente que viene a las comunidades y que también provoca una resistencia esos son programas que tiene la Organización Mundial de la Salud y que tienen mucho que ver también con el gobierno para que la resistencia disminuya pero es algo que está en progreso y que bueno no hemos avanzado lo que necesitaríamos avanzar este programa que les decía que es GLAS identifica en general infecciones de torrente sanguíneo infecciones que son gastrointestinales o diarreas de enfermedad de transmisión sexual sobre todo gonorrea ¿por qué? porque es un patógeno como les había dicho no crítico pero sí muy importante por la resistencia y las infecciones del tracto urinario o la surosepsis también y como pueden ver en todas estas tablas a partir del 2016 a 2020 que se empezó a hacer este programa GLAS sí se tuvo una notificación aumentada en todas las áreas geográficas donde teníamos estos programas entonces la respuesta fue buena hacia el programa que se estaba teniendo en el caso de gonorrea disminuyó bastante a partir de la pandemia la notificación entonces la enfermedad de trotransmisión sexual como saben sífilis, VIH y gonorrea cuando empezó la pandemia tuvimos menor notificación pero una vez que empezó a haber mayor atención intrahospitalaria aumentaron exponencialmente los casos para enfermedades de trotransmisión sexual entonces el programa tiene que ver con muchas situaciones dentro de un hospital o dentro de una comunidad para que disminuyamos la propagación de las infecciones y esto tiene que ser monitorizado para saber qué dosis estamos utilizando cuándo las estamos poniendo si el antibiótico o el antimicrobiano es de un espectro que no tenemos que utilizar y que tenemos que desescalar al paciente cuál es el costo dentro del hospital y eso se realiza y cuál es la resistencia que tenemos también dentro de nuestros nosocomios para minimizar los costos y minimizar el uso el equipo que se necesita para este tipo de programa como aquí les menciono requiere de infectólogos epidemiólogos de farmacólogos de los microbiólogos que están apoyándonos en el área de laboratorio para conocer estas resistencias las que son dentro del nosocomio las que vienen también de la comunidad de enfermería de un programa de prevención de infecciones que tiene que ser activo todo el tiempo de administrativos porque se necesita también toda una base de datos y un análisis de datos que va a ser continuo y de tecnología con esto me estoy refiriendo obviamente a métodos de diagnóstico que podemos tener no solo los cultivos métodos moleculares PCR identificación de genes de resistencia que ayudan mucho a reducir a veces la estancia de los pacientes a veces el uso de los antibióticos desescalarlo pronto y que el paciente no tenga una recaída y no esté más tiempo del que debe en el hospital este tipo de equipo que es para el programa de optimización de antimicrobianos dentro de un hospital necesita acción seguimiento reporte y educación continua eso es parte importantísima de lo que tenemos que hacer dentro del hospital pero se tiene que identificar que cada hospital es diferente que si bien como país tenemos una epidemiología hay áreas geográficas que pueden tener brotes y que eso lo tenemos que identificar y tenemos que hacer un seguimiento continuo de nuestro hospital y de nuestras unidades de cuidados intensivos donde tenemos a veces a los pacientes más críticos más inmunocomprometidos para saber cuáles son las bacterias que nos están causando problemas son bacterias que si son críticas o no son críticas y qué tasa tenemos de estas infecciones las prioridades las va a colocar cada centro hospitalario de acuerdo a la epidemiología que tenga justamente pero existen cinco de esas uno es que tengamos el diagnóstico correcto la droga adecuada la dosis correcta la duración correcta y desescalar a tiempo son las cinco de esas importantes para un programa donde optimizadamente estemos utilizando los antibióticos aquí en este estudio que salió en Yama Network tenemos en Estados Unidos realmente se hizo un análisis de cómo se estaban haciendo las optimizaciones de los antimicrobianos en los hospitales y lo que se observó al respecto el aquí como mencionamos en 79% de las admonías adquiridas en la comunidad el antibiótico estaba mal prescrito no es que el paciente no lo necesitara si requería el antibiótico pero tal vez era obeso y necesitaba una dosis más alta o el horario era inadecuado o tenía alguna situación de excreción renal que no iba a permitir que el antibiótico estuviera teniendo la disponibilidad adecuada entonces no solamente es indicarlo es saber indicarlo y eso también se observó prevalentemente en las infecciones de vías urinarias el 47% de los pacientes tenían uso de fluoroquinolonas sin necesidad a veces porque se podía desescalar u optimizar dirigidamente a gente que ya tenían identificado entonces eso también crea costos y crea que el paciente pueda tener una selección bacteriana ¿cómo podemos mejorar la prescripción hospitalaria? también es parte de todo un equipo la selección del antibiótico debe ser la adecuada a veces empezamos empíricamente pero después de 24 o 48 horas que podemos tener un resultado debemos de guiar la terapia hacia las necesidades de nuestro paciente y decidir la duración sí claro puede haber casos complicados o ciertas infecciones que necesiten más tiempo de duración pero ya existe toda una serie de indicaciones y de estudios con el uso corto de los antimicrobianos y podemos estar al tanto de en qué infecciones no complicadas podemos acortar el tiempo de los antimicrobianos incluso en algunas complicadas tenemos intervenciones de farmacia dentro de nuestros nosocomios entonces es importante que nosotros como médicos también asumamos que cuando nos hacen una observación de farmacia la estudiemos la valoremos y veamos si lo vamos a cambiar o no con la identificación o lo que nos dijo farmacia muchas veces los químicos que te hablan pues no tienen a lo mejor la capacidad de estar viendo al paciente de saber cuál es la condición del paciente pero si ellos están alertando sobre una dosis inadecuada sobre que el paciente puede tener toxicidad porque tiene otros medicamentos que pueden hacer alguna incompatibilidad ahí o interacción es importante que sí reaccionemos y hagamos las observaciones que nos hacen porque farmacia realmente es parte de este equipo de programa de optimización de antibióticos muchas veces creo que el adscrito como tal o el tratante nos sentimos como invadidos de que nos hagan una observación pero no es así se trata de educación y se trata de que aceptemos también las modificaciones a las observaciones que nos dan además hay que ver que a veces las dosis dependen del órgano así es si tenemos una cobertura sistema nervioso central a pulmón a hígado o a cualquier otro de los órganos que tengamos la dosis puede ser muy diferente o el tipo de infección que tenemos haga que podamos utilizar una dosis más baja o desescalar incluso el tratamiento entonces es importante que optimicemos esa parte el uso inapropiado de estudios diagnósticos también es importante muchas veces tomamos cultivos y no era necesario tomar el cultivo pero lo tenemos positivo entonces que vamos a hacer con eso lo que tenemos que hacer es ver el cuadro clínico del paciente como siempre decimos pues la clínica manda entonces si tomamos cultivos innecesarios por ejemplo llega un paciente le tomas un examen general de orina con un rocultivo pero el paciente no tiene ninguna clínica que digamos es una infección urinaria te sale el ego normal pero el rocultivo positivo evidentemente no vamos a tratar ese paciente aun cuando haya salido positivo el cultivo y eso es parte muy importante de por qué vamos a pedir un estudio diagnóstico o con cuáles sí nos podemos apoyar lo que pasa en general y este estudio se los pone aquí que es de Shea se ha visto que muchos de los estudios que se toman tanto de cultivos de orina sobre todo que son donde más se identificaba hay un sobre diagnóstico de este tipo de infecciones o sea no es infección es colonización o es contaminación entonces tenemos que ser muy cautos con qué peso vamos a dar por ejemplo abajo les ponía y les subrayé son pacientes asintomáticos entonces un paciente asintomático asintomático inmunocomprometido si es una historia si hay que ver si le vamos a dar peso o no hay que ver por qué pedimos esto y si no realmente podemos dejarlos en la cobertura la identificación de aureus mersa contra los sensibles a medicina no resistentes también se ha visto en este estudio que ha reducido el cambio glucopéptido el tiempo de duración y que los pacientes disminuye hasta 7 días su estancia y la disminución de los costos también en infecciones asociadas a la ventilación mecánica el simple hecho de que tengamos una tensión gram y que sepamos que es un coco gram positivo gram negativo en este estudio se observó que ha hecho que el uso de los antibióticos tenga una mucha mejor respuesta porque se utiliza menor cantidad de antibióticos que cubren a pseudomonas entonces dejar de utilizar antiseudomónicos como cefepima ayuda a que el paciente no haga una resistencia y no tenga complicaciones a largo plazo asimismo de la reducción de agentes que se utilizan para medicina no resistentes una vez que tenemos una identificación y un cultivo con sensibilidad disminuyó bastante el uso de esto disminuye los días de estancia los días ventilador y los eventos adversos en general entonces lo que tenemos que saber de la duración de la terapia es que hay que acortarla considerando el diagnóstico y la eficacia y dejándolo de acuerdo a la prioridad de nuestro paciente aquí les pongo unos estudios que hablamos de neumonía de la comunidad de neumonía nosocomial de infecciones urinarias de sinusitis incluso donde sí podemos utilizar esquemas mucho más cortos y se ha visto que son tan efectivos como los largos e incluso más efectivos porque hay menos toxicidad y menos efectos adversos así como en bacteriemias que muchas veces en bacteriemias utilizamos 14 días dependiendo de la bacteria que encontremos se pueden utilizar 7 a 14 días y el paciente sigue tan estable y con menos mortalidad o la misma que un paciente que cumplió los 14 días entonces la vigilancia de antimicrobianos va a requerir de todo el equipo que les dije de datos de prescripción de farmacología de vigilancia de enfermería y de que la frecuencia de la vigilancia sea la misma y también les decía la difusión de la información en los CDC en la OMS en PAO ustedes siempre pueden adquirir este tipo de acciones que pueden venir también en español por supuesto pero se las pueden dar ustedes a sus pacientes y es forma de educar tanto a pacientes como enfermeros como agente del personal de inhaloterapia y que pueden tener mucha opción a la mano de las resistencias en general las conclusiones realmente que tenemos respecto a el uso y abuso antibiótico y a la resistencia es que tenemos que identificar el diagnóstico correcto dar el manejo óptimo tenemos que trabajar todos en un equipo multidisciplinario como pediatras no solamente hablar de tratar con antibióticos hay que vacunar usar esquemas cortos tanto de antimicrobianos como de esteroides y tener medidas higiénico-detéticas porque como vemos la comunidad perpetúa que tengamos bacterias resistentes conocer nuestra epidemiología y adecuar las terapias de acuerdo a las recomendaciones establecidas y si no tenemos la opción a la mano siempre la podemos pedir con alguien que sepa al respecto entonces aquí ya vamos a ir a algunas preguntas ya se hizo un poco tarde pero voy a tener cualquier duda o pregunta que puedan tener respecto a esta clase muchas gracias sí está increíble la plática la verdad es que está para repasarse varias veces porque sobre todo lo del programa de optimización de antibióticos creo que es algo que supongo que la mayoría de los hospitales grandes lo tienen o lo están implementando pero está muy interesante cómo se hace yo sí te quería preguntar ahorita que decías de los sobre diagnóstico que hacemos a veces estudios innecesarios pacientes que son generalmente que son o asintomáticos o con síntomas muy leves o así te quería preguntar sobre los sobre el uso del de la de la de la de la biología molecular los paneles de diarreas los paneles de sepsis los paneles de son muy útiles porque te diagnostican cosas que salen bichos que no siempre salen en el cultivo pero que a veces por ejemplo a mí me ha tocado que le haces un panel de diarreas y te encuentras con que tiene clostridium un recién nacido entonces todo el mundo entra en pánico y este y entonces ¿qué le damos? empezamos metronidazol y bueno pues ya después de una buena asesoría con alguien con un buen infector luego te dicen no pues es que el 30% de los recién nacidos tiene lo van a aportar lo van a aportar y si está el niño si no tiene síntomas o sea si no está con casi casi con evacuaciones con sangre pues no tiene caso empezarle tratamiento ¿no? pero yo creo que eso es un problema que pasa mucho y ahora pues a veces estamos confiando más en el en estos estudios que en el que en los cultivos y puede llegar a salirnos cosas que pues no necesariamente requieren tratamiento ¿no? no sé qué opinas exacto no yo yo opino eso es muy importante y pienso que justo para eso estamos los infectólogos y los epidemiólogos y por supuesto que se pueden acercar a nosotros a lo que gusten hay que identificar muy bien enfermedad infección y colonización son cosas muy diferentes el problema muchas veces de lo que es molecular como estas PCR que mencionas es que a veces ya ni siquiera está causando ya un problema la bacteria el virus o el parásito ya pasó pero el paciente sigue excretándolo entonces tenemos que hacer mucho caso en temporalidad cuando empezó el cuadro clínico remitió solo le dimos un manejo que si fue apropiado y tengo que tratar eso que me salió ya dos o tres semanas después muchas veces no simplemente es decir a los padres o nosotros mismos leer un poco acerca de la epidemiología y de la historia natural de la enfermedad para definir que ese aislamiento que tenemos ya no está causando un daño ojo si el paciente obviamente está teniendo cuadro clínico se le da peso se le da tratamiento para eso nos estamos apoyando hay veces que sobre todo con los perfiles respiratorios nos pasa mucho que salen un entero virus salen homófilos neumococo todo junto a la misma vez y entonces que le estoy tratando hay que ver cuál es el cuadro clínico del paciente si el cuadro clínico es viral se trata lo viral aunque esté portando algo más claro si el paciente es de guardería si ha tenido titis si está con sinusitis yo sí le daría peso para tratar lo bacteriano que tenemos ahí pero sí tenemos que ser muy cautos con el cuadro clínico del paciente y justo lo que decías de los lactantes los clostridium que hasta los dos años muchas veces no está causando el cuadro clínico de los pacientes simplemente son portadores hay que ver si utilizaron antibióticos de amplio espectro si han utilizado esteroides si estuvieron hospitalizados o no y con eso definir si vamos a dar un tratamiento pero muchas de las veces solo es una colonización o es microbiota del paciente claro claro exacto sí y el uso del o sea por ejemplo en las neumonías es muy común que entre un paciente con una neumonía que pues muchas veces es viral y pues sí trae dificultad respiratoria no es un paciente que esté particularmente grave y muchas veces pues sí empezamos el antibiótico porque pues aunque sabemos que muchas veces es viral pero pues está con dificultad respiratoria ya lo internaste y todo y da miedo también a veces que lo que lo que entra al hospital y se va a infectar ahí en el hospital ¿no? sí no sé qué opinas de eso o sea qué tan qué tan prudente es ingresar un paciente que sí amerita hospitalización porque está con dificultad respiratoria y y arriesgarte a no darle antibiótico no darle nada mira realmente creo que si el paciente el cuadro es viral debes tratarlo como tal pero a veces tenemos la identificación de que sí tiene algo bacteriano junto con lo viral y yo lo que ahí digo bueno si la imagen es compatible si tenemos laboratorios en donde sí estamos pensando que está coinfectado creo que es totalmente respetable y está bien para el paciente que lo dejemos cubierto lo que sí creo es que ahí podemos hacer esto que les decía al final utilizar esquema corto que ha pasado no utilizamos 3 5 días incluso que el paciente ya se vaya sin nada a casa y solo esos días que tuvo intravenoso fue efectivo no claro el uso el uso corto el uso corto de los antibióticos sí ok alguien tiene alguna pregunta alguien quisiera comentar algo no bueno yo tengo una más que es en alguna vez hace unos años estuve en en Hong Kong y me comentaban no sé alguien que conoce del tema que en algunos países asiáticos pero particularmente en Hong Kong los hospitales los diseñan para poderlos demoler en 15 años o sea hacen un hospital en 15 años lo tiran y lo vuelven a hacer y eso es con el fin de este de reducir o eliminar las este las resistencias bacterias que se dan que sabemos que en los hospitales entre más antiguo es un hospital pues más riesgo hay de que se de infección asociada atención sí definitivamente digo lo que comentábamos de los países de primer mundo o donde haya una pues una economía fuerte claro se puede hacer eso desgraciadamente en la mayoría de los países pues no no podemos darnos el lujo de tumbarlos es una buena opción porque efectivamente reduces toda la carga viral bacteriana y parasitaria que tiene el hospital ¿no? si lo puedes hacer está bien pero tal vez con eso podrías construir un hospital en África o en una comunidad que está lejos entonces dices bueno sí es una buena estrategia para reducir las infecciones o sea esa tensión de la salud pero vamos la posibilidad de poderlo hacer en nuestro país o en otras economías en desarrollo definitivamente no otras economías desarrolladas no lo hacen exacto no sí o sea son y también la evidencia que existe al respecto ¿no? porque cuántos hospitales vamos es alguna una medida que ellos realizan pero que no hay realmente mucha evidencia científica de que los tumbemos y eso va a disminuir finalmente cualquier paciente cuando llegue a un hospital nuevo va a empezar a colonizar el área y el área en general simplemente por todo el tipo de antisépticos que se utilizan y todo las bacterias que quedan ahí van a ser resistentes entonces sí eso es un hecho tenemos también la verdad es que eso sería totalmente otro tema pero hablando del programa de optimización se puede hablar también de toda la parte de cómo sanitizamos en un hospital y eso es otro tema también muy importante claro sí exacto ok Beatriz Guzmán ¿quiere hacer una pregunta? Beti claro ya perdón muchas gracias por la plática muy interesante también el doctor Rodrigo Segueda tiene una pregunta en el chat pero yo tengo dos preguntas que a lo mejor están relacionadas y las voy a hacer juntas me llamó un poco la atención que dice que en Estados Unidos la resistencia es mucho mayor que en México y allá bueno ya sabemos que batallan mucho para que te suelten un antibiótico ¿no? o sea ¿por qué entonces si son tan cautelosos para prescribir antibióticos tienen una resistencia más alta que nosotros que abusamos más de los antibióticos? esa es una y la otra es ¿qué tanto realmente impacta que nos esforcemos como médicos que lo tenemos que hacer? pues no sé eso estoy muy consciente que nos esforcemos para el uso racional de antibióticos si la ganadería sigue usando y abusando de antibióticos muchísimo y también contribuyen a la resistencia bacteriana gracias gracias están muy importantes y muy de pensar tus preguntas mira en Estados Unidos tal vez eso es algo que siempre se dice tal vez el aumento o que tengan más resistencia tal vez quiere decir que la vigilancia es mucho más estrecha es decir si hiciéramos una vigilancia realmente activa y se reportara adecuadamente en México o en Latinoamérica tal vez sería compatible o más alta esa es una y la otra es que de cualquier manera si eso está en los estudios que hacen de resistencia en Estados Unidos es que si al paciente de ingreso grave utilizan un amplio espectro muy importante y si se tardan en desescalar entonces pueden ser dos cosas que tengan más pacientes inmunocomprometidos por terapias de trasplante y de todo lo demás y que ellos son más susceptibles a estas enfermedades resistentes o que el uso que tienen de antibióticos desde que ingresan si es de mayor este espectro el antibiótico que usan pero creo yo que va mucho por el apego a la vigilancia y estos programas que también ellos tienen y hablando de la ganadería es muy importante o sea sí mientras no haya creo yo que acciones legales contra el uso abuso que si las hay en teoría pero no se llevan a cabo también en México creo que vamos a seguir teniendo esa transmisión horizontal en toda la comunidad por eso hablaba del tema legal el tema legal que aunque no lo vemos es bien importante dentro de la comunidad no se puede limitar en general la transmisión dentro de la comunidad porque no hay esas normativas adecuadas y cumplidas pero creo que finalmente nuestro trabajo es hacerlo nuestro para evitar todo lo que viene para las generaciones aunque lo de ganadería y ambiental no lo estemos haciendo en el país sí, sí, sí lo entiendo lo entiendo muy bien muchas gracias doctora a ti y hablando de gracias de bueno Rodrigo Segueda nos pregunta que qué opinamos del uso de streptotest para tratar identificar cuando si streptest perdón para prescribir un antibiótico e incluso cuando sale negativo poder explicar mejor a los papás que sólo habrá que esperar la historia natural de la enfermedad pues bueno yo pienso que tener siempre un resultado bacteriano con una identificación antibiograma y demás debe ayudarnos para el uso de antibiótico si es muy difícil explicar a los papás que así se comporta y que el niño va a mejorar aun cuando tenga un resultado y que te dicen qué le voy a hacer a esto cómo lo voy a tratar creo que es nuestra parte primero educar a nosotros y después educar a los papás para saber que a veces sólo son colonizaciones y que no vamos a dar tratamiento a eso ahora aquí donde hablas de streptest creo que si el paciente tiene un cuadro clínico como les dije hace rato es que hay que dar un tratamiento si el paciente ya pasaron los síntomas ya está bien aun cuando tenga un resultado reciente positivo hay que hablar de que eso es colonización y de que no se trata definitivamente y pues si no hay más preguntas igual aquí les dejé mis datos para cualquier situación de contacto que necesiten o alguna bibliografía el uso corto de antibióticos lo que requieran les puedo mandar escribanme a mi mail y les hago llegar información muchas gracias oye quería hacer un comentario nada más sí adelante Alfonso bueno muchas gracias doctora por la plática la verdad es que muy muy buena para complementar un poquito lo que había comentado Beatriz pues es bien sabido en el planeta que más del 60% del consumo de los antibióticos van en los animales que consumimos ya sean vacas pollos peces cerdos y eso pues también aunado a la resistencia de antipropianos también ha incrementado la resistencia de antivirales las industrias alimenticias es más barato echarles amantadina por ejemplo o ribavirina aunque ellos sepan que producen la resistencia a las influencias A a tener que curar a una galera de 25 mil pollos ¿no? eso yo creo que eso es uno de los principales factores de riesgo y la otra que va también con cuestiones de comida es la creencia que la carne fresca es mejor ¿no? entonces lo que están haciendo ahorita la industria es movilizar a ganado vivo de una población a otra y eso también acarrea riesgos de resistencias y nuevas enfermedades emergentes pero mientras no quitemos lo que nos gusta o lo que consideramos delito eso va a seguir perpetuando las resistencias ¿no? como la E.coli O.c. de 157 sabemos perfectamente bien que la desarrollamos los humanos así es para modificar el microbioma gracias doctora gracias a usted la verdad es que sí es muy importante esa parte y como les digo yo ahí lo que creo es que hacer lo que nos toca si para nosotros personalmente reducir la ingesta de carnes rojas o de lo que sea de alimentos que podamos evitar utilizarlos para evitar esa transmisión es parte de lo que tenemos que hacer personalmente en la comunidad y parte de lo que tenemos que hacer en los hospitales y en el consultorio es esto de ser responsables con lo que les decimos también a los papás y que tratamientos dejamos ser congruentes ¿no? la congruencia exacto ya el último comentario del doctor Chicurel por favor sí comentar que un punto importante en la reducción del uso de antibióticos en el consultorio es el uso de la otoscopía neumática en las otitis medias ya que cuando utilizamos este 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 método muchas de las de los abombamientos de las membranas que parecen otitis medias tienen muy buen movimiento y podemos evitar el antibiótico entonces debería de ser una práctica este constante cuando tenemos este casos este dudosos ¿no? en todos los niños en general ¿no? claro así es doctor sí sí totalmente de acuerdo este bueno pues muchísimas gracias Citlali por la por la plática realmente estuvo estuvo muy buena y bueno pues ya la vamos a subir al al canal claro claro que sí les agradezco mucho la invitación que tengan buen día igualmente